La Selecta se sintió querida y apoyada en el FedEx Field de Landover en su amistoso ante Brasil porque la patria se siente, se añora, se quiere y ese deporte de emociones se mezclaron entre cantos y bailes de las dos barras más importantes que posee la Selecta en Estados Unidos. La 503 de Houston y Bichos Unidos de Dallas, Texas, quienes alegraron desde temprano el ambiente frío de los alrededores del Estadio de Maryland. Familias enteras arribaron al Estadio de los Redskins para disfrutar primero de lo tradicional, comer en familia y entrecheros la suculenta carne asada, acompañada de sus guarniciones, junto a una bebida fría y disfrutando de la música salvadoreña. Costillas de res y cerdo, chorizos y salchichas de todo sabor y tamaño, pupusas, platos típicos como rodajas de plátano y enredos de yuca y hasta la tradicional horchata y chicha de piña fermentada, desfilaron a los ojos de los compatriotas que se tomaron literalmente gran parte del sector de parqueo del inmueble deportivo con el único fin, ver a la Selecta ante una potencia como Brasil sin pensar en el marcador final. Así se vivió el partido más importante de la Selecta en el 2018, donde al final los integrantes de las barras salvadoreñas mandaron un claro mensaje a los siete federativos. Tenemos que saber que al final un grupo de directivos no hace la diferencia, el país entero es quien hace la diferencia y el salvadoreño ama el fútbol, especialmente a su Selecta. No, esté como esté la situación, nosotros apoyamos a nuestra selección, nosotros no apoyamos los de Corbata, nosotros apoyamos a la Selecta, porque la Selecta está representando el salvador. Sí, bien lo hacemos de corazón y por nuestro país, pero la verdad no estamos de acuerdo con todo lo que se ha venido dando en comités anteriores, pero la verdad, como dijo el señor Carrillo, que le dieran el beneficio de la duda, ok, nosotros acá estamos, quizás es darle el beneficio de la duda, pero también queremos buenos resultados, queremos cambios a los estatutos, que cualquier salvadoreño capaz de dirigir la Federación Salvadoreña llegue y sin tanta traba. ¿Por qué? Porque hay gente que ama el fútbol de nuestro país, hay gente que quiere hacer algo bueno por nuestro país, pero no lo puede hacer porque si no está dentro de la Liga Mayor, en la Safa, en la Tercera, no puede entrar a ser dirigente de la Federación. Entonces, si se modifican los estatutos, cualquier persona capaz, residente de los Estados Unidos o en El Salvador, y que le encante el fútbol y más nuestra Selecta, va a ser capaz de dirigir la Federación Salvadoreña. Con imágenes de Samuel Doño, les informó Samuel Marte.